En lo que va de 2021 se han registrado cuatro feminicidios en el estado de Durango, de los cuales menores de edad se vieron involucrados, lo cual se considera un incremento. Sobre ello, la fiscal del estado Ruth Medina Alemán comentó que se realizarán acciones para combatir el rezago que existe sobre la violencia en menores de edad. Se ha incrementado, sí. No sabemos si es por el grado de mayor violencia o es porque afortunadamente que la pandemia ha disminuido, nos permite recabar mayores números de denuncias. También gracias a la información que se permea de que se está trabajando en todos y cada uno de los asuntos que se nos han denunciado, estamos privilegiando, sí, hoy en aquellos en donde el personal especializado puede detectar una mayor violencia y estamos emitiendo un mayor número de medidas de protección. Hemos realizado varios cateos que antes no se hacían para buscar evidencias. Hemos hecho un mayor acompañamiento. También el fortalecimiento que se ha hecho al Centro de Justicia para Niños y Niñas ha sido muy importante. Contamos no solamente con una infraestructura mucho mejor. Tenemos hoy ya en marcha la Cámara de GESEL, tenemos un grupo de psicólogas, inclusive la coordinadora hoy del Centro de Justicia para Niñas y Niños es una psicóloga probada. Tenemos cuatro feminicidios en mujeres, dos de ellos son de menores y tenemos una tentativa de feminicidio también en pequeñita. Entonces sí tenemos un incremento. ¡Suscríbete al canal!